Comer sin plástico ya es posible en la Universitat Politécnica de València. Desde la Unidad de Medio Ambiente de la Universitat se ha trabajado con diferentes empresas de restauración del campus con un objetivo, disminuir al máximo el número de residuos. Y las cafeterías de la UPV se apuntan a cuidar el medio ambiente. Han puesto en marcha diferentes medidas para minimizar los residuos de plásticos, latas y cubiertos desechables. Nuestro concurso nos marcaba que teníamos que dar agua mineral y antes de entrar quizá en dispensadores o en otras formas pues pensamos en el agua en formato retornable, en cristal retornable. Hay que contar que una botella cristal retornable se puede reutilizar hasta 40 veces. La campaña se ha dado a conocer con la ayuda del monstruo de la montaña de plástico para concienciar a la comunidad universitaria que su colaboración es necesaria para cuidar nuestro planeta. Puedes consultar toda la información en la página web Sin Plástico en la UPV.